A continuación, se hablará sobre el modelo inicial del grid gerencial diseñado por Blake y Mountain, el cual referencia cinco estilos de liderazgo, cada uno válido en contextos específicos. En una cuadrícula de 9x9, igual a la original, a través de sus investigaciones, los autores ubicaron cinco estilos de dirección de 81 posibilidades y hacen referencia al término dirección, dado que la función principal y esencial de un líder es la de dirigir un grupo de colaboradores hacia objetivos concretos. Las cinco posiciones son Posición 1.1, dirección insuficiente. Posición 1.9, dirección tipo club social. Posición 9.1, dirección autoritaria. Posición 5.5, dirección equilibrada. Posición 9.9, dirección en equipo. En un plano cartesiano, se ubican los ejes XY. Se marca cada uno de los ejes así. X será el eje denominado interés por la producción. Y corresponde al interés por las personas. Lo más bajo o pobre es uno y lo mejor o más alto es nueve. Líderes o gerentes de todos los niveles de cada una de las posiciones se pueden encontrar en todas las empresas. Se requiere entender el concepto de cada posición sin llegar a los extremos. Cada una de las posiciones puede ser válida en determinado contexto, pero también permite, si es del interés del líder, establecer procesos de mejoramiento. En las empresas, se pueden encontrar de los cinco estilos de líderes. Cada quien debe evaluar en qué nivel se encuentra y qué acciones de mejoramiento quiere y puede realizar. Recuerde que el máximo liderazgo se logra cuando se empodera a los colaboradores en la realización de las tareas requeridas. En la interactividad que acompaña esta pantalla, se detalla en qué consiste este modelo adaptado y mejorado, el cual conserva las mismas cinco posiciones ya mencionadas.